Yo quiero a ti, mami, tómate mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única, baby, que me pone de tensión Antes, viendo una ley más parecía tan interesante Hasta que te he ido en el teclado y veo por libertad Yo no puedo, no puedo, mejor que me tome